Hola personillas, ¿cómo están? Espero que súper bien, yo estoy súper bien, espero lo mismo Pues hoy vamos a ir a hacer una trilia en el Pound Azúcar Y pues les voy a enseñar cómo es Vamos a subir al primer morro, primera montaña A la segunda no, porque la primera pues solamente puedes subir por trilia La segunda es por teleférico Pero acompáñenos para que les enseñe cómo es Bueno personillas, ya llegó nuestro Uber después de media hora porque se perdió Apareció, ahí, están yendo, ¿qué estás haciendo Alex? Ya saben, esta año siempre hay que salir de mis videos haciendo el ridículo Pues les presento a Pauline de Francia No, yo estoy tratando México, yo hablo mucho bien el español Para mí solo para YouTube Pues bueno personillas, ahorita llegando les enseño cómo es y hacer la trilia y todo eso juntos Pues a compa... ¿Qué pasa? Sonidas, ya llegamos por fin, por fin, pues estamos aquí estacionados, ahí está, vean, esa piedra vamos a subir, es la primera, Anika quiere saludar, hoy es hola en portugués, pues bueno, estamos aquí transmitiendo en vivo un espécimen, ok, vamos ya, estamos listos, vamos a sentir, no se me olvidó ropa de ejercicio en la casa, entonces no traje nada de ropa de ejercicio, pero, pero no importa, vamos a hacer ejercicio, pues muy bien arreglados, me acaban de callar, me acaban de callar, no, pero pues ya, pues vamos, 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 todos juntos, ahorita nos vamos a ver con otro francés y uno de Turquía, oh, Alexa, quieres salir de nuevo en mi video, porque estoy hablando, disculpe que estoy hablando bien raro, pero es que como está hablando portugués y después el español, pues es como que, pues es raro, y pues, quien piense que los franceses son normales, no, ahí está la prueba, y no son normales, no? se está quejando de que el francés que le habló, le dijo saba, no le habló en portugués, a la mamá, la mamá está ahí, pues sí, la mamá, la mamá de Alexa, hola, 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 muchachitos de México, jajaja, muchachitos, jajaja, paulín, estamos entrando en la entrada, entrando en la entrada, estamos caminando, estamos en la entrada, viendo para la trilia, allá atrás viene el francés, un turco y los demás, es salir, quiere hacer el ridículo, no les digo, siempre quiere hacer el ridículo, paulín, voy a hacer mi teléfono, hermoso, hermoso, hermoso. No llevamos ni 10 minutos en la trilia Y ya se está muriendo Y ni siquiera es trilia Todavía no empezamos la trilia Porque unas partes tienen como escalones Y así, o sea, vean Como de piedra Todavía no entramos Todavía no entramos a la trilia Y ya se está muriendo Parik, todo bueno Las personas hacia atrás Me está quedando viendo como, ¿qué pedo? Pero pues no importa Hay que enseñarles sus videos Hay que enseñarles la vida loca ¿No es verdad Alexa? Exactamente Disfrutar la vida que solo es una Puede ser dos, pero pues no lo sabes ¿No? Entonces, la vida es un riesgo Ya las vistas y acabamos de encontrar ¿Qué? ¿Está frana? Un pequeño mirador Vamos a ver qué tal se ve Desde aquí Desde este mirador En un cierto ángulo De... No, la neta no sé No sé a qué altura estamos ahorita Pero... ¡Oh! Está súper bonito Déjenme cambio la cámara Para que vean Continuamos aquí muriéndonos de calor De calor De calor De calor De calor La foto La que dijo La foto No, no entendí No entendí Pero pues bueno Las chicas Eso entendí Sí, entendí Están franceses intentando hablar español Gente, hace mucho calor ¿Mucho calor? Mucho calor Mucho 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 calor Neta Pues bueno No sé por qué siempre que hago alguna cosa Hago sonidos con mi boca Porque eres raro Soy raro Vamos a decir Somos Soy diferente Soy un diferente ser humano A lo normal No, pues solamente que lo diferente O sea, no Pues ustedes me entienden, ¿no? No Pero DJ ¡Vay te pegar! ¡Vay te pegar! Personilla es un changuillo Pues aquí tiene una especie como de changuitos Que parece un poco ardillas Pero no son ardillas Son changos Parece Un changu, un changu ¡Oh! ¡Vay, vay, 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 vay! Ahí está el changuito ¿Qué pareces ardillas? ¡Y son mis amigas! Estos súper tiernos Bueno, personillas Ya llegamos Hablé como cuando comienzo el video Pero no importa Ya llegamos Ya llegamos Ya estamos casi Es ahí arriba, vean No se ve Bueno, es ahí Ahorita les enseño Ya hicimos unas fotitos Si quieren ver la foto Va a estar en Instagram Probablemente Si me gustó la foto Si no, no va a estar La tomó Alexa Vamos a ver Vamos a ver Si me gustó No la he visto Y no la voy a ver Hasta llegar en mi casa Pero bueno Pues estamos Subimos aquí Para comer hasta ahí Ya saben que me gusta Me trauma Uy, aquí tiene otra vista Pero creo que es más De hacia la ciudad La otra más De hacia la playa Ah, no También tienen playa Pues les voy a enseñar Les voy a enseñar Les voy a enseñar Porque Esa cosa de ahí Quiere venir a arruinar mis videos Solo me ven grabando Me ven grabando ¿Por qué vos se va a hablar? Yo voy a hablar Que yo Gosto El guacamole Mucho ¿Por qué Fiz un sotaque Español Con Hablando Portugués? Yo Hablé El Español Tú No Sabes Hablar El Español Entonces Va a Tomar Lo Juro Espero Les voy a enseñar Les voy a enseñar Esta vista Es otra vista